Pacientes en acción Protegerse de los rayos solares es vital para la buena salud de la piel. El no hacerlo puede traer graves consecuencias. Hoy aprenderemos qué hacer si un familiar o amigo sufre una quemadura por el sol. Póngale compresas frías y retírelo del sol. Si la quemadura se dio en una playa, póngale compresas con vinagre blanco. Aplique hidratantes para la piel varias veces al día. Utilice cremas o lociones con corticoides suaves en toda la superficie que no hay. Suministra hidratantes orales como Agua Soluciones con sodio y potasio E hidratantes de deportistas Si el niño presenta dolor, consulte a su médico para saber si es conveniente recetarle medicamentos como acetaminofén u otros para contrarrestar los síntomas de dolor ocasionados por las quemaduras. Si las quemaduras son graves, acuda al servicio de vigencias más cercano. Suministra hidratantes Fíjate al servicio de vigencias más cercano. Suministra hidratantes Fíjate al servicio de vigencias más cercano. Suministra hidratantes